En el caso del sindicato de docentes privados, SADOP, se encuentra atravesado por dos conflictos. El conflicto nacional, porque nosotros somos parte de lo que sería el Frente Nacional, junto con CETERA, junto con CEA, UDA y AMED. Y bueno, ese primer conflicto está sin resolver porque el Ministro de Nación no ha convocado a la paritaria nacional docente. Ese es el puntapié inicial. ¿Y esto qué significa? Que el Ministro de Educación Nacional no abra la paritaria nacional, significa que no podemos fijar el piso, que no es solamente para una provincia, es nacional, es para todas las provincias. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no se fija el piso, entonces las provincias pueden poner un salario que no sea equitativo o razonable para todos. A la par tenemos el conflicto provincial. En el conflicto provincial, nuevamente la convocatoria ha fracasado porque han sostenido la oferta inicial, la oferta inicial del 18%, y bueno, el Frente Gremial Docente Bonaerense, Masudocva, no está de acuerdo en aceptar esa propuesta. Así que bueno, la decisión ha sido a nivel nacional, un par de 48 horas, que comenzaría el Conceso de Actividades el día 6, y el 7, agregado a eso las movilizaciones, el primer día es un día de movilización del Congreso al Ministerio de Educación, y el segundo día es una convocatoria que responde a una consigna que se llama Educación y Trabajo, que es una convocatoria realizada por la CGT a nivel nacional. Esta negativa del Gobierno Nacional a discutir la paritaria con los docentes es la que nos pone en esta situación de alguna manera. Entonces, si a eso después le agregamos los descuentos por los paros, y bueno, tenemos pocos lugares donde nos podemos expresar. Ese es un poco el tema, me parece.